En San Pedro de los Milagros celebramos el Día Internacional por la Paz con una acción significativa en el parque principal. Estas acciones nos ayudan a resignificar los hechos para caminar hacia un futuro innovador. Esta bella semilla que afuera va a brotar. Si en casa las parejas se están maltratando, qué ejemplo a los hijos es el que le están dando. Paz para nuestra patria, paz para nuestra tierra, que se hace la violencia, que se hace tanta guerra. Paz para nuestra patria, paz para nuestra tierra, que se hace la violencia, que se hace tanta guerra. En 10 años abriremos esta cápsula del tiempo para recordar qué es la paz para los sanpedreños. Desde la Administración Municipal, nuestro compromiso es firme con la paz. Tener la razón, será eso hacer paz, piensa la reflexión.